Y unos 650.000 pacientes de Medicare en Puerto Rico podrían perder servicios y beneficios si antes del 31 de diciembre el Congreso y Casa Blanca no llegan a un acuerdo en los recortes de gastos a los programas de beneficencia federal. Luz Nereida Vélez nos amplía. El expresidente de la Asociación Médica y delegado en Puerto Rico de la Asociación Médica Americana, Dr. Rollins Xavier, dijo que al 1 de enero del 2013 va a haber un corte de 2% para todo el mundo en la tarifa de Medicare. Añade que esto se suma a lo proyectado para lo que se han acogido al Medicare Advantage de un 27%, lo que sumaría cerca de un 29% en recortes. Añadió que esto perjudicará grandemente a los beneficiarios porque en la isla, a diferencia de Estados Unidos, el 70% está acogido al Medicare Advantage versus un 30%. Le pagan los espejuelos, los audífonos, acupuntura y un sinnúmero de todos los deducibles y copagos y coaseguros que ese paciente hubiera tenido que desembolsarle a su bolsillito si no tuviera ese plan. ¿Por qué? Porque en vez de dar 100 o 150 pesos, que es el fee del Medicare tradicional, le dan 600. Ahora, en vez de darle 600, se lo van a bajar a 442. Por supuesto que los planes no van a coger la pérdida de ellos. Pero no solo los pacientes se verán afectados, sino también los proveedores de servicios. Otra de las situaciones que traen estos recortes es la pérdida de empleo. En Estados Unidos se estima que de darse este acuerdo podría entonces perderse unos 496 mil empleos, además de que el ingreso de los proveedores podría reducirse en un 30%. Sufrir van a ser los hospitales y sobre todo los hospitales que dan enseñanza a los teaching hospitals. Son los que más cortes van a tener. Para que Puerto Rico sea tomado en consideración, la asociación le envió una carta al presidente Barack Obama, así como a los congresistas de origen puertorriqueño y al comisionado residente, para que abogen por los pacientes de la isla. Lucereida Vélez, Noticentro.